¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonitos los recuerdos de la infancia! ¡Qué hermanos saludo para toda la gente! Mi pueblito querido, Río Jalumbrado, Oaxaca Especial para la familia Morelos Y para mis carnalitos, Alfonso Morelos y Aurelio Morelos Ya le ganan mis carnalitos Y el saludo es para toda la familia López Para mi amigo Celerino López Para toda la gente de Nicaragua, Oaxaca Y el saludo va para toda la gente de Cerro del Aire Y a Nancino Amarillo Y un saludo para toda la gente de San Diego Tilapa Especial para la familia Vivar Para mi primo Alfredo Vivar Y un saludo también Para toda la gente de San Miguel el Grande Para mi compa, Ricardo Flores Puro clave, nueva compa Puro clave, nueva compa Papagre, nueva compa Camero Camero Prueba Gracias por ver el video.